La política no termina solamente cuando hay un proceso electoral y hay alguien que gana y hay alguien que pierde. La política va más allá y es, digamos, lo que tiene que ver con la interacción entre los ciudadanos, la interacción entre el ciudadano y el Estado. Cuando nosotros hablamos que participar tiene mucho que ver no solamente con votar, sino con que el ciudadano esté constantemente formándose, participando de manera más activa en las decisiones y se tomen esas decisiones mucho más a conciencia, estamos diciendo que el sistema político como tal se está fortaleciendo. Gracias.